Me tocó en la camioneta estarlo escuchando, operar y estar viviendo los temas. Convocó, como ustedes supieron, anoche a una reunión del gabinete y igual de manera mis colegas gobernadores de los estados les pidieron concentrarse en los puntos en donde tuviese esa condición. Nosotros estaremos muy atentos para que el impacto en el sur del estado también tengamos las previsiones. La protección civil está preparada, la coordinación para eso es esta mesa. Aquí están Punta de Aguas, Coespris, Secretaría de Educación, Desarrollo Social, Obras Públicas, todas las dependencias que nos permitan coordinarnos plenamente con el gobierno federal y con los municipios a quienes ya se les ha estado llamando a los presidentes municipales. Tenemos este ingreso natural. Adicionalmente, la cortina normal que se estrella este fenómeno que es la sierra, pues en los municipios de la sierra y de la barraca, tradicionalmente con estos fenómenos también se les impacta.